Al fin la temperatura ha decidido a ir ascendiendo lentamente, pero con ascenso y muy poquita nubosidad. La máxima prevista para hoy, 19 grados. Y el pronóstico extendido nos está mostrando que vamos a seguir sin lluvias los próximos días. Para este viernes la mínima 10 grados, otra vez la máxima 21. El sábado asciende un poquito la temperatura, el domingo otro poquito. Y solazo para el viernes y el sábado. El domingo un poquitito más nublado. Es información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.